La semana queremos hacer una locura perfecta, sube la venta y ya Vamos, que llega a tres Oye, se paga el ojo, haciendo locura perfecta, se me ha dejado la postura de semana Amigales, amigos, ya, estamos encima, el fin de semana, que entienden, eh Hoy queremos que tiene que llegar el terreno, sin caer en los diferentes, sin caer en los dos, con ellos perfectos ¡Súbelo! ¡Súfila, su 것inas, tiene haberla con un horito, y al último tiempo desde el bajo de gallo, Vemos a todos los grandes amigos que nos están visitando, aquí es Ruta 10, que rito, la bicicleta más a vos, en el norte del Vito. Hoy quiero saludar a todos los grandes amigos que están haciendo, a dejar música, es Ruta 10. Los amigos que ya están visitando, se ven tan rica cervecina. ¿Cuándo se adhieren la Javita? ¿Cuándo se adhieren la Javita, por favor? Son todos, son uno. Hoy quiero premiar, hoy quiero premiar al soltero que no se va a casar este año, por favor. ¿Dónde está suerte? Aquí arriba está Mar. Sí. Somos la gente, el superciario de la gente que se activa contra nosotros, aquí está. Los Dino de Reca. Nos vemos fin de semana. Físen. Hoy se viene semana haciendo verano, si no ves no, es horrible. Uno, dos, diez vemos más loja. Hoy quiero premiar al soltero que no se va a casar este año. No se va a casar este año. No se va a casar este año. Hoy quiero ir a la Javita. 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 ¡Gracias!